Los campeones de la LCK y la LPL se enfrentaron por un boleto en la gran final y no se guardaron absolutamente nada. ¿Querés saber qué sucedió? No te preocupes, quédate con nosotros que te cuento todo en un minuto. Para los que dudaban, Janji continúa en camino a su primer título internacional y aunque la serie contra Bilibili fue muy igualada, lograron cerrar el juego en 3 a 1. El campeón coreano sigue demostrando que su joven equipo es de temer. Eso sí, sacaron su selección agresiva en el cuarto enfrentamiento para King con Twisted Fate. Con este resultado, Janji clasifica por primera vez a una gran final internacional y esperará rival entre T1, G2 y Bilibili, quien cayó a la llave inferior. La acción continúa en el día de mañana con el duelo entre T1 y G2. Síguenos en redes sociales para enterarte de todas las novedades del torneo. Yo soy Maggie Sunshine, nos vemos en el MSI.